La verdad es que Constance no se sofoca, la parto de los dientes, está presente la foca. Miran como la hago que estoy de pari, está presente a la que partió el Dari. Moderno. Moderno. Esto es de la favela, estaba de moderna y viste como mi abuela. No sé si lo entiendes que tú te congelas para salsara, te crees moderna. Péndulo. Péndulo, tío, ¿por qué me dices eso? No lo entiendo. Pero te parto la mandíbula y luego tus pendientes los pendo. Eres puta, una puta del Congo que se prostituye en Montera. Cinco. ¿Qué? Cinco. Cinco, por el culo te la digo. Y tú te mastupas con los cronitas de Terecico. Me gusta el Adán Mateo. Tienes el chocho muy feo. Oye, mome la palabra. La escuela. Última, ¿eh? Sí, 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 sí. La escuela y este lo pilla. Esta es la escuela, ocupaba cuatro sillas. Cómo la hago que la meto en la paliza. La gorda tenía el sujetador lleno de tizas. ¡Cien, pocaja! Empiezo. Eres un jodido sesno. Y dices que soy un osed, ¿no? Pero yo soy un oso y por el oso le cabe un culo entero. Un culo entero que me está contando este con los brazos de puto charcutero. Bien, improvisando, ya lo sabía. El problema es que su piba trabaja en la charcutería. Ah, hijo de puta, me cago en tu Facebook. No me afeito porque soy como Larna Robbrook. Bien, improvisando, ¿qué coño dices de Facebook, hijo puta? Yo aquí vengo a usar el Twitter. Bien, me llevas de tu potingues. Venga, cojones, ninguno de mis colegas quiere oírte. Espero, espera. 10 segundos. ¿Acaso tienes colegas? Dios, problema es la actitud. No los tengo, pero ahora los vas a perder tú. Más bien solo eres un gay. En esta batalla no soy el Endakari, pero sí el rey. Eh, pues vale. Para ti la perra gorda, chavales. Es que mira, tío, no sé ni qué pinta aquí. Solo sé que tú es mejor que no vaya... Y todavía me quedan 14. Voy a improvisar, guapo, voy a hacer que la pena se lo goce. ¡Yo no pierdo nunca! ¡Difurcanos, el isla del isfurtla! ¡Ahí está, coño! ¡Difurcanos, el isla del isfurtla! Tú vas a pagar el pato Porque ellos no son públicos Son testigos de un asesinato Tienen más entrada que Garnavaro Lo hago así Te puedo crujir Sabes que te voy a... Tú faltaste un día clase ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos, mira, te voy a contestar un poquito ¿Qué pasa, chico? Vamos a pegarle fuerte Vamos a pegarle fuerte ¡Ok! ¡Gunfo! Eres muy malo Y no digas tantos insultos Que los reyes no te traen regalos ¡Bruh! Te parto los ticos Me lo explico Me repito, recapacito Con rap te resucito Tú no puedes hacerlo así Vete de aquí Te cierro el pico Sí Te vas a competir contra mí ¡Bruh! ¿Quién es tartamudo? ¿Crees que me ganas? Yo, estudo Suenó tanto atudo Suenó tan cojoludo Tu novia machibao que tienes Pelos en el culo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los palazos los tienen de distinta raza Voy a llamar a tu madre Pa' que me pita churra Tu madre es una puta Solamente me pongo pelín Con los labios desnudos ¡Eh! Dime ¿Qué es lo que compadre? La nuestra rumana Yo conocí a tu madre Y me invitó a una mamada Que dije ¡Madre! ¡Me corro en tu culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Cuando rapeas los dejas a todos a Tony Yo gorda, mira que irónica WOOOOOOO! ¡BRAAA! BRAAAA! Baapadamaba Baapadamaba Baapadaba Baapadamaba inlovin it Toma ya, trabajan por mí, soy adicto al Spitz, digo la verdad, mi mujer se fue y me follé una puta antes de ayer, ay Dios mío, se me ha muerto y estoy llorando, gol de Cristiano Ronaldo, Dios mío, ¿qué ha pasado?